Hola a todo el mundo, soy Kitain, bienvenidos al laboratorio de nuevo y vamos a continuar segunda parte de la propuesta de Omar López, aquí tenemos la propuesta, por si alguien no la ha visto en el capítulo antes, por cierto, hacer un apunte, aquí en el caso de los enanos que nos pone Omar López, nos pone la guardia quejica y efectivamente es la que vamos a probar ahora, a ver un momento, aquí tenemos a la guardia quejica pero él no nos puso, se le olvidó, la guardia de la puerta de la cumbre que es la unidad renombre de martilladores de los enanos que también la probaremos por supuesto, pero vamos a empezar con la guardia quejica y con los santos guardianes de la mainzontal, yo aquí creo que la guardia quejica los va a palizar pero vamos a probarlo en el campo de batalla, intentando descubrir quién será la mejor guardia, la que se alce con el título de la guardia del laboratorio al tratarse de muchas peleas pues lo hemos tenido que dividir en dos vídeos vamos a empezar directamente vamos aquí a esta guardia del mainzontal son tantos, no pueden salir los efectos de luces en todos y ahí vemos a la guardia quejica con sus hachas en alto voy a ponerlo desde aquí que me parece que mola más oh, 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 que se me va, se me va ahí está el primer empuje se lo lleva la guardia quejica, aunque no van mal los otros, vemos que tienen ataques de fuego, ataques mágicos también tienen furia asesina, mientras la moral esté alta veamos, veamos seguramente la mayor armadura de la guardia quejica va a jugar a su favor innovador ¡Gracias! 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 Un poco de velocidad Ya hemos visto bastante combate Y todavía nos quedan un montón de combates Y vemos a cámara rápida Cómo se van comiendo A estos guardianes del Maisontal O como se diga Maisontal Vemos ya que Aún así Han recibido más de la mitad del daño A cambio, ¿eh? Cuidado con estos guardianes de Maisontal Que son un enemigo duro, ¿eh? Fijaos Bueno, vamos a ver los resultados Y aquí vemos que eran 200 más Han muerto mil Más de mil Pero se han llevado a 362 de guardia quejica Aunque les han quitado más de la mitad de la vida Pero no han llegado a llevarse a la mitad de enanos Bueno, pues tenemos Ganador de la primera ronda Vamos a la siguiente Bueno, ahora en esta ocasión Vamos a enfrentar a la guardia quejica Contra La guardia de las profundidades Que llevan dos armas de mano No los he querido enfrentar a la guardia A la puerta de la cumbre Por no enfrentar enanos Contra enanos Ya saldrá la guardia a la puerta A la cumbre Vemos que La guardia quejica son mil Y estos son 600 Es una de las unidades menos numerosas Que hay del juego, creo yo De las de élite hablando Hemos visto que el resto de unidades de élite Se movían entre los mil y mil doscientos Y estos en cambio son 600 Pero son un enemigo formidable Veremos a ver como se desenvuelve la pelea Vemos el caos del principio Con todas las unidades entremezcladas Siempre espectacular Pero parece que son los enanos Los que ganan el centro Pues parece que los enanos Llevan una gran ventaja Aunque están recibiendo mucho daño a cambio Pero A lo mejor el menor número De guardias profundidades Pues Es una desventaja palpable Pero Están haciendo mucho mucho daño A los enanos No Soñale Enchantua No Gente Solo parece que están remontando algo las guardias profundidades están más o menos igualando las barras aunque los enanos siguen todavía en ventaja pero están recibiendo muchísimas, muchísimas bajas muy, muy igualado esto veamos a ver los enanos se está igualando la barra cuidado con eso que según los enanos van perdiendo unidades pierden más eficacia que la guardia de las profundidades ostras, ostras están muy igualados pero finalmente los enanos se retiran han perdido contra la guardia de las profundidades no me lo esperaba en absoluto no me lo esperaba en absoluto se han cargado a 988 enanos y los enanos a 521 que son casi los 600 solo han quedado 79 guardias de las profundidades increíble increíble pelea vamos a la siguiente bueno, ahora en esta ocasión le toca a la guardia la puerta de la cumbre vamos a extender la formación la guardia de la puerta de la cumbre que debería vencer porque es una unidad muchísimo más potente en principio y sobre el papel que además destruyen armaduras no solo las penetras sino que encima las destruyen vamos a dar a atacar no rompáis la formación amigos ¿qué estáis haciendo? ¿qué estáis haciendo? no llevan la formación bueno, parece que al final sí vamos el primer impacto ha sido muy doloroso para esta guardia de las profundidades la ventaja comparado con la guardia que jica es bastante mayor y aquí vemos como la guardia de la puerta de la cumbre está literalmente machacando a la guardia de las profundidades no va a hacer falta ni poner cámara rápida y aquí vemos ya se le escala moral se van a desintegrar nos están destrozando aún así estas guardias de profundidades se defienden muy ferozmente les han hecho la mitad del daño pero fijaos como ya los han arrasado totalmente ¿cuántos enanos han caído? 420 oye pues casi la mitad de enanos y los enanos prácticamente han matado a todos los guardias profundidades el último se ha desintegrado así que no les ha contado a los enanos pero vamos prácticamente bueno llega el turno de la guardia de cubierta de la parca sangrienta son guardias de de las profundidades con alabarda vamos a en un momento a ver la carga aquí y bueno durísimo golpe la guardia de la parca está recibiendo mucho más daño en principio pero ya sabemos cómo son estas unidades bueno no es necesario probar la guardia de profundidades con alabarda porque esta versión es una versión mejorada que lleva que son como una unidad normal solo que con habilidades extra y con rango 9 por lo que esta unidad de elite supera con creces a la unidad básica entonces sería tontería medir una contra otra porque estos los van a destrozar literalmente vemos aquí que la guardia de la puerta de la cumbre les está haciendo un daño increíble llevan ya la mitad de la vida que les han quitado y ellos a cambio solo han recibido un cuarto una cuarta parte pero no nos confiemos porque a la guardia quejica se confió y al final acabaron perdiendo hay que tener en cuenta que esta guardia de la barca sangrienta cuesta 1600 mientras que la guardia de la puerta cumple cuesta 1400 muchísimo más cara la unidad de la costa del vampiro también son 600 y estos son 1000 porque esta unidad es más especializada contra grandes por esas alabardas obviamente por lo que les va a costar en principio más enfrentarse a unidades especializadas en machacar infantería blindada y de élite como es la guardia de la puerta de la cumbre vemos que les están remontando algo de daño pero no lo suficiente tenemos un frente de batalla muy muy bien establecido parece que están remontando un poco como les ha pasado antes a la guardia quejica aunque sigue ganando la guardia de la puerta de la cumbre pero pero no se sabe antes le han dado la vuelta han empezado a caer enanos cuidadín cuidadín bueno pero en esta ocasión la ventaja no es suficiente aunque todavía veo muchos están como ganando terreno empujando bastante aunque todavía quedan muchos muchos enanos están muy muy igualados una unidad muy dura esta guardia de la parca sangrienta en esta recta final los enanos pierden vida bastante más rápido que la guardia de la parca están ya sin moral prácticamente sin vida pero todavía veo a muchos eh todavía veo muchos se empiezan a desintegrar pero hasta que no se desintegren del todo pero la moral de los enanos está muy alta yo creo que este está bastante decidido bueno 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 durísimo combate la guardia de la puerta de la cumbre le ha costado ganar esta pelea pero la han ganado con creces y vemos aquí que incluso estos han hecho más bajas que los propios enanos también eran menos y han quedado 262 enanos restantes vayamos al siguiente pelea bueno es el turno de la guardia del templo una unidad muy temible los hombres lagarto en este caso no tienen unidad de renombre pero su unidad es muy muy dura son mil y fijaos el espacio que ocupan mucho mayor que el de los enanos eh y es el último enfrentamiento que nos queda la última guardia que nos queda por probar y el que salga vencedor de esta se va a tener que enfrentar a los guardianes de la llama de los altos elfos que fueron los campeones en el anterior vídeo y es una unidad muy muy temible y muy difícil de vencer así que solo los mejores podrán hacerle frente vamos ahí como como saltan los hombres lagarto el primer impulso se lo llevan como siempre la guardia de la puerta a la cumbre pero los hombres lagarto madre mía cuidado con esta guardia el templo que son realmente duros pero la armadura superior de los enanos y esa gran perforación de corazas y romp y esa habilidad de romper armaduras que tienen es posible que como vemos aquí les aporte esa ventaja extra parece que sí que los enanos van por delante aquí vemos un enano solitario pero ya ha caído no ha durado mucho si te separas del grupo peleándote con la guardia del templo por lo más probable es que pase eso vemos aquí que parece que los hombres lagartos son los que más están empujando pero los enanos están haciendo más daño de la guardia del templo Vemos que en este flanco los enanos están empezando a presionar mucho Y parece que aquí también cuando empezaron los hombres lagartos rodeando los flancos de los enanos Los enanos ya lo están recuperando y ya la ventaja de los enanos empieza a ser bastante insalvable para los hombres lagartos Y los hombres lagartos se retiran todavía con un montón de unidades Yo creo que es la unidad que más rápido se ha retirado Dando la victoria a estos, a esta guardia de la puerta de la cumbre Vamos a ver las bajas que han causado 450 no han llegado ni a la mitad y los enanos prácticamente a la totalidad de la guardia del templo Ahora sin cortar vamos a seguir y vamos a poner a los campeones del anterior vídeo Que son los guardianes de la llama Entonces vamos a ver la gran final La guardia de la puerta de la cumbre 1450 puntos Frente a la guardia de la llama 1650 puntos Creo que es la unidad más cara de todas Seguida por los guardianes de la parca que valían 1600 Cuidadito con eso A favor de los enanos Pues estos son más especializados contra grandes Y tienen ataques mágicos Y los enanos recordemos Aquí vemos a esta gente También tienen ataques mágicos Que hace que Vemos aquí los guardianes de la llama La resistencia física al 30% Los enanos se les da igual Porque estos ataques mágicos se la van a anular Y además los enanos tienen una resistencia a la magia de 25 Resistencia a la magia racial de los enanos Cuidadito con eso Además los enanos tienen destroza armaduras Y perforación de corazas Y son más especializados en eliminar infanterías de élite Cuidadito con eso Esta gente causa miedo Pero los enanos son inmunes a psicología Aparece aquí sobre el papel Que los enanos tienen las de ganar Pero estos tienen el dominio marcial Veremos a ver 100 de armadura Bastante igualados En cuestión de estadísticas Mayor fuerza de alarma de los enanos Bueno pues Habrá que verlo sobre el Campo de batalla Guardia de la puerta de la cumbre Contra Guardianes de la llama Hagan sus apuestas Yo creo que me decanto por los enanos ¿Quién se alzará Con el título de Guardianes del laboratorio? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Esta carga Épica En esta batalla final Entre las dos mejores unidades De guardianes del juego Primer impacto increíble Los enanos parece Tener una ventaja previa Por esa carga Todas estas explosiones Son guardianes de la llama Que mueren Y cuando mueren Devuelven daño A los enanos Fijaos El caos Enanos por aquí Enanos No hay un frente de batalla establecido Se han mezclado Todas las unidades Van a por todas Fijaos Aquí se han quedado Guardianes por aquí Sueltos Pero es bastante relevante Un punto bastante fuerte De la guardia del fénix Y en este caso De la guardia de la llama Es esa resistencia física Pero los enanos Con esos ataques mágicos Se la anulan O por lo menos Se la reducen No sé cómo irá exactamente Por lo que uno De los puntos fuertes De la guardia del fénix Queda anulado aquí Quizás unos enemigos Más acordes Contra esta guardia De la puerta De la cumbre Serían Los maestros De la espada Es una unidad Más anti-infantería La guardia del fénix Es más defensiva Y es Más Contra grandes Pero No hay ninguna unidad Con el nombre Guardián Que es la propuesta De Omar López Que Quiere especialmente Probar unidades Que tengan En sus Nombres La palabra Guardián Esto obviamente Pues hay Muchas más unidades De élite De este estilo Que se pueden medir Como pueden ser Los maestros De la espada Aunque esos Seguramente perderían O puede ser Los maestros De la espada Me estaba Refiriendo A los grandes Espaderos Que esos Seguramente perderían Luego estarían Los maestros De la espada Los verdugos Los vestigos Muchas otras unidades Pero Al no ser guardianes No entrarían En esta competición Y vemos aquí Que Han recibido Muchísimo Daño A cambio De estos Guardianes De la llama Pero Han sido Prácticamente Aniquilados Lo que habíamos Previsto En el papel Se ha resuelto En el campo De batalla Vamos a ver Los resultados 946 Bajas Mientras que Han conseguido Pasar la mitad 501 Pero no Pero no ha sido Lo suficiente Los enanos Los han sobrepasado Por lo que Nuestros Campeones De este Especial De campeonato Por De la guardia De las guardias Digamos Pues se alzan La guardia De la puerta De la cumbre Los martilladores Enanos Como Los guardianes Del laboratorio Oficiales De este canal La guardia De la puerta De la cumbre Obviamente Si han Apalizado A los guardianes De la llama Apalizarán A todos los demás Que ya Apalizaron Los guardianes De la llama Por lo que Está claro La guardia De la puerta De la cumbre Son los guardianes Del laboratorio Pero no os vayáis Que tenemos Un bonus track Que viene En un segundo Bueno Y como Bonus track Final También Nos lo dijo Aquí Omar Al final Del comentario Traemos A los guardianes Del grial También son guardianes Y a la Raceguard De Zinle Raceguard Es la guardia Del reik Digamos Solo que No está traducido Porque Porque ya Al ser un Nombre propio Pues Que son Las dos Unidades De guardianes Digamos Manteniendo Este concepto De guardianes Que hemos tenido En este campeonato De caballería En este caso No entran En el campeonato Al ser De caballería Y las diferencias Son bastante Notables Y como Los bretonianos Tienen La formación En lanza Obviamente La vamos a usar Porque es una Característica De los bretonianos Y Vamos A ver Aunque en el laboratorio Está un poco Bugueada Como vemos Espectacular La carga De la cuña Increíble Se meten En el centro De la formación Aunque ahora La Reisgar Los va a rodear Todos Los flancos Pero ese impulso Inicial Les ha dado Una pequeña Ventaja A los guardianes Del Grial Fijaos Como se ha quedado El frente De batalla Guapísimo Ha sido una Pelea de caballería No es tan movida Como la infantería Y bueno Yo en un principio Apostaría por los guardianes Del Grial Que es una unidad Más especializada Al combate cerrado Porque no llevan lanzas Llevan espadas Fijaos como han abierto Totalmente El centro De la formación De la Reisgar Que está pasando aquí Y han dividido A la propia Reisgar En dos En dos Grupos aislados Intentan unirse Y los guardianes Del Grial Llevan una ventaja Bastante considerable Vemos aquí Desde la altura ¿Cómo queda la cosa? Vemos que la ventaja De los guardianes Del Grial Empiezan a ser Bastante Bastante insalvable Para la Reisgar Y bueno Parece que esto Está ya decidido Y los guardianes Del Grial Se alzan Con la victoria Bastante holgada Por su parte Vamos a ver Los resultados De la batalla Aquí los tenemos Solo han caído 165 guardianes Del Grial Y ellos Han llevado Por delante A 502 De la Reisgar De Zindler Que son prácticamente La totalidad De la unidad Así que Con este Bonus track En este Campeonato Por el título De guardian Del laboratorio Pues Damos punto Damos punto y final A esta propuesta De Omar López Que nos ha llevado Dos vídeos Y espero que Haya sido de su agrado Y también que os haya gustado A todos los demás Sin más Me despido Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!